bueno chicos noticias de última hora el señor fabricio romano acaba de soltar la bomba de la temporada de probablemente las próximas 10 temporadas y parece que lo de kylian mbappé empieza a coger un poquito de forma yo estoy es que el corazón de esta que se me sale no sé ni qué sensaciones tengo ahora mismo pero lo cierto es que parece que hay algo parece que hay gato encerrado lo vamos a comentar rápidamente así que arrancamos y muy buenas a todos chicos bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de europa pero también con el mundo del fútbol en general lo que les estaba comentando informa fabricio romano a través de su cuenta de twitter hace exactamente ocho minutos kylian mbappé se ha quedado fuera del equipo del parís saint germain para la gira de pretemporada en japón una decisión que ha sido adoptada y tomada por el parís saint germain esta misma noche una noticia que bueno evidentemente los tiene nos tiene absolutamente desquiciado nos tiene bailando porque parece da la sensación de que es una medida de presión para que kilian termine aceptando o bien una renovación o bien ser traspasado este mismo verano porque hemos comentado otras veces muchos periodistas y nosotros nos hemos hecho es eco de esa información hemos ido transmitiendo la que el parís necesita vender necesita vender un activo importante para poder cuadrar las cuentas o para que el fichaje de mbappé o en este caso el la estadía de mbappé en el parís saint germain sea viable económicamente tendría que prolongar su contrato o tendría que ser traspasado definitivamente una noticia que nos tiene absolutamente bailando a todos bien no quiere decir que vaya a terminar en el real madrid pero es muy probable que acabe pasando algo importante debido a que si el parís saint germain ya adoptó esta medida como prevención de que este hombre no acabe su contrato y se termine marchando gratuito yo particularmente es que estoy como les digo con el corazón a tres mil pulsaciones por segundo cuando todo parecía que estaba muy calmado cuando todo parecía que quedaba en absolutamente nada parece fabricio romano para dar esta este bombazo esto es una exclusiva lo decía françois gallardo en mbappé no va a viajar con el parís saint germain a la gira de pretemporada en japón y pues muchos lo llamaron loco yo me incluyo dije pero me parece ilógico pero bueno no no había pensado en la posibilidad de que el parís saint germain lo dejara afuera sino que yo había pensado como que mbappé se iba a declarar en rebeldía es algo que yo siempre ha apoyado lo cierto es que don fabricio romano asegura que mbappé se queda fuera de la gira y esto empieza a generar un poco de controversia y repito a generar todo tipo de especulaciones vamos a ver qué acaba pasando yo contento de la vida ojalá acabemos fichando a kilian mbappé porque la que le vamos a meter a todos estos haters durante muchísimo tiempo va a ser de loco gracias por acompañarme déjame tu opinión noticia corta pero muy importante un verdadero bombazo déjame en los comentarios que te parece todo esto like suscripción a la madrid nos vemos en un próximo vídeo y chao chao